¿Estás contenta con el recibimiento del público español? ¿Estás contenta con la recepción de la audiencia española? Ha sido genial. Estamos bien contentos. ¿Tú has compuesto dos temas de la banda sonora de la última película de James Bond? ¿Qué opinas tú de esta película? Has compuesto dos sonos para el último filme de James Bond. ¿Qué piensas de este filme? Creo que es muy bueno. Estamos orgullosos de estar en el filme. Creo que es el mejor James Bond. Y vamos a verlo en el premio. Está empezando esta semana. ¿Es difícil encabezar un grupo siendo una mujer? ¿Es fácil tener un grupo siendo una mujer? Creo que sí. ¿Tú crees que esta es la mejor formación que ha tenido nunca Pretenders? ¿Crees que esta es la mejor banda que Pretenders ha tenido? Sí, espero. Creo que sí. ¿Qué vas a cantar ahora? ¿Qué vas a cantar para nosotros hoy? Ah, mi bebé, Light of the Moon, and, um, don't get me wrong. Starting with don't get me wrong. Thank you very much. Adelante. Here we go. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!